Buenas noches, buenas noches a los compañeros de mi estudio, a todos nuestros televidentes de HCH Televisión Digital. Pues le diré que aquí en progreso ya dejó de llover, ya dejó de llover, desde las 10, 11 de la mañana ya no ha llovido, pero el problema es que lo que está ocasionando aquí el río Lúa es que en el lado de Santa Bárbara, lo que es en Chinda y en Santiago, no ha dejado de llover y la crecida que hace el río Lúa allá arriba, viene a dar aquí al río Lúa, aquí por el Puente de la Democracia, y como ustedes pueden observar imágenes, ese video que ustedes observan es en Campín, Campín es el sector de Omonita, que pertenece a San Manuel Cortés, y esa es la carretera que de San Pedro conduce hasta el Progreso Lloro, está totalmente inlegada de agua, no hay paso por ningún lado, y estos videos son ahorita recientes, pudimos llegar con ayuda de un tractor que nos hizo el favor, y también en la colonia de Democracia Cristiana, a la orilla del bordo del río Lúa, las casas se han tapado totalmente, que solo se mide el techo, como ustedes pueden observar en imágenes, ese es el bordo del río Lúa, que divide el río Lúa, y la colonia de Democracia Cristiana, que pertenece también a San Manuel Cortés, pero por la cercanía que está aquí en Progreso, la gente la relaciona aquí, pertenece a San Manuel Cortés. Esto es lo que está ocurriendo aquí, compañeras en estudio, yo me estoy movilizando para otro sector, porque también no solo el río Lúa está haciendo desastres, sino que también quebraditas pequeñas están haciendo las suyas, por decirlo así, en distintas colonias de aquí en la ciudad de Estudio. Pues con ustedes, compañeros en estudio. Último momento.